Gracias por la ternura de tu mirada Gracias por tus palabras de aliento Gracias por tus caricias Gracias por tus besos Gracias por tu amor Gracias por ayudarme a bajar el cielo a la tierra Gracias por ser quien me espera A liberar mis batallas en esta guerra Gracias por ser la luna Que ilumina mis canciones Gracias 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 por el sonido de tu voz Gracias por ser un sueño realizado Gracias por esta dicha Que hace olvidar mi dolor Gracias Por tu amor Gracias por tu bondad Y por llenar mis anhelos Gracias a todos los ángeles Que custodiaron mi sueño Gracias al Padre Eterno Que por tu mano Me rescató Del infierno Gracias Vida mía Gracias 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 por ver el video